HCH Financiera Una mayor integración económica entre los países de Latinoamérica y el Caribe hará más competitiva la región en los mercados internacionales e impulsará el crecimiento a lo largo del plazo, según informe del Banco Mundial. El nuevo estudio explica que para apuntar hacia una renovación de la integración económica en Latinoamérica es importante apostar a una renovada estrategia de integración que aproveche la complementariedad entre la integración económica a nivel global y regional para lograr un crecimiento con estabilidad. Esto es algo particularmente relevante para una región que en 2017 está dejando atrás dos años de recesión en el mundo. La integración efectiva demandará inversiones en infraestructura, conectividad y logística, lo que brindará un impulso adicional al crecimiento económico. Las exportaciones intrarregionales siguen siendo un 20% de las exportaciones totales, muy por debajo del 60 y 50%. Las exportaciones intrarregionales siguen siendo un 20% de las exportaciones totales, muy por debajo del 60 y 50% de las exportaciones intrarregionales representan para la Unión Europea y Asia Oriental Pacífico, respectivamente. El informe propone un regionalismo abierto que aunque saque partido de las sinergias desaprovechadas entre la integración económica a nivel regional y mundial.